Bueno, devolvámonos un poquito a tu infancia. ¿Cómo fue vivir en Caracas? Pues la verdad, mis recuerdos de infancia más que en Caracas, a pesar de que yo vivía en Caracas y pues Tresina, así y todo allá, son más en España. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 18 años. Mi papá trabajaba en una línea de aire que se llamaba Biazza. Y entonces no era una figura como muy presente en la casa. Mi mamá era todo, era papá, mamá, amiga, pues amiga, más o menos. Pero era todo. Nosotras éramos muy unidas, pero no hablábamos casi, por eso te digo lo de amigas. Ok. Porque sabíamos perfectamente qué pasaba la una con la otra, pero no teníamos que contarnos. O sea, no era de sentarse a charlar. No, mamá, ¿sabes qué? No. Y salí con no sé quién, no. Ok, ok. Mi mamá sabía perfectamente qué hacía, con quién estaba, si estaba contenta, si estaba mal, pero no era como pollo, cuéntame. Ok. Me decía pollo, porque sí, yo era como un pollito pegado a su falda. Y tengo una hermana mayor, María Alejandra, que me llevaba cuatro años, que nos llevábamos malísimas. ¿Peleaban todo el día? Peleábamos todo el día. Yo crecí siendo como bastante responsable. Sí. Tenía como una carga encima de salir adelante yo sola. Siempre he sido como muy independiente, a pesar de que siempre me ven con mucha gente. O sea, tengo como grupos de amigos que siempre están conmigo y me respaldan. Y yo busco como esa compañía. Quizás a lo mejor para llenar un poco ese vacío de una familia grande que no la tuve. ¿Tienes algún momento de tu vida que te hubiera gustado borrar? Sí, yo creo que uno siempre tiene como momentos en que dices, me hubiera gustado hacer las cosas diferente. Me hubiera gustado estar mucho más con mi mamá en su enfermedad. Y no lo hice pudiendo haber estado. Entonces, si tuviera que retroceder algo en el tiempo, sería esos últimos meses de ella. Si me llevo algo es que ella, a pesar de todas estas cosas que vivió y que creo que la cargaron de mucho resentimiento, tuvieras a mi mamá y la veías feliz. Ok. Ella disfrutaba cada momento de su vida. Pues obviamente hasta los últimos que yo creo que ella sí lo quería borrar, y quería irse ya. Mi mamá siempre fue alguien muy positivo. Este año ha sido un año muy duro para mí, en muchos aspectos profesionales, personalmente. Y el que mi mamá se me fuera fue como un golpe muy duro. ¿Sueñas con casarte, con tener hijos? Con casarme no, pero sí quisiera tener hijos. O sea, ese sí ha sido un sueño que has tenido siempre. No siempre. Creo que se me despertó con personajes que he interpretado, que han sido madres. Lo que a mí me gusta de la actuación realmente es que uno interpreta, le da vida a personajes que no somos nosotros mismos. Sí, sí. Creo que es una manera como de liberar. Yo, siendo tan tímida, teniendo como tantas barreras en mi vida personal, poder vivir y sacarlas en un personaje que no eres tú mismo, me parece maravilloso. Sí, soy actriz, pero eso es mi trabajo. Yo soy una persona normal y corriente, que tiene una vida normal y corriente con amigos, con pareja. Que también sufre, que también le da miedo. Que también sufre, que también, completamente. Yo sé que soy muy cerrada cuando no me conocen, como te decía, hasta caigo muy mal. No es por ser pesada, sino porque soy realmente muy tímida. ¿Qué te da miedo a ti en la vida? La soledad. Yo creo que la vida se disfruta más acompañada. Mejor dicho, una creyente del amor. Sí, total. Y sí, sí he tenido muchos novios desde chiquita. ¿El amor de tu vida? Se acaba de ir, en enero. Pues creo que es el amor de mi vida. Creo que es... Arriesgué mucho, entregué mucho. Fue como mi piso, sobre todo con lo de mi mamá. Con lo de tu mamá, sí. Y con eso sí me puedes hacer llorar, así que no voy a seguir hablando. Pero de pronto vuelve, es que no hay que perder la fe. No, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, pero... Pues no sé. Bueno, y ya para terminar, ¿a qué le pones tú la lupa en tu vida? ¿Qué le pones atención? ¿Qué es lo que más te fijas tú en la vida? A las relaciones, no solamente en relaciones de pareja, sino a relaciones de trabajo, de amistades, de gente que conoces, que aparece de repente en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!